hola buenos días mi gente mire por aquí tengo este arbolito de higo que va creciendo muy bien pero estoy viendo que esto le está dando mucho sombra entonces le vamos a dar una pequeña podada para permitir que la sombra llegue a nuestro arbolito y siga su crecimiento sin ningún estorbo le mandamos un saludo desde acá de Nayarit los animamos a que se suscriban a nuestro canal somos sobreviviendo en el rancho bajo pandemia y esta plantita aquí da muy bonita flores pero como ya mencioné pues ya no está sombriando mucho nuestro arbolito de higo y tenemos ganas de comer higos para que no queden muy largos así lo vamos más vamos a ver y y y